Ya casi controlamos todos los puestos de mando. Estamos capturando el puesto de mando B. Si tomamos y defendemos las posiciones marcadas, derrotaremos a los imperiales. Tomamos el control del puestos de mando Orek. ¡Llega un líder enemigo! ¡Vamos, dono! ¡La boda, bomba! Estamos capturando el diablo. ¡Ahí está! ¡No se queda! ¡No se queda en la pieza y no lo tendré! ¡Aah! Estamos dándole una buena paliza a estos imperiales. ¡Ganaremos! ¡De nada más! ¡La élite enemiga! ¡Cuidado! ¡Granada dispuesta! ¡Ataque total! ¡Granada A! ¡Granada! ¡Veis! El esfuerzo de mando Dorn está perdido. ¡Combra, que llamo! Estamos tomando el punto F. ¡Vosk ha venido aquí a cazar! ¡Cuidado! ¡Sigue en cuidado! ¡Veis! ¡Nuestras fuerzas controlan el sector! ¡Está... ¡Veis! Perdimos el puesto de mando Dorn. Se acercan refuerzos enemigos. Esto se ve mal. Pronto veremos a estos Stormtroopers huir con el rabo entre las patas. ¡Muévanse! Estamos asegurando el punto Dorn. ¡Muévanse! ¡Veis! ¡Ella o cara! Ha llegado con los refuerzos. ¡Veis! Perdimos el control de la posición S. ¡Tomen todas las posiciones! Estamos tomando el control del puesto de mando E. ¡Ahí va! Hemos forzado a los Imperiales a emprender una retirada total y Hoth sigue en nuestras manos. Tal vez tengamos que evacuar ahora que el Imperio sabe que estamos aquí. ¡Suscríbete al canal!